1. Se trata de uno de los torneos más redituables del mundo. Preso, los premios de la Champions League no son poca cosa aún para los clubes más millonarios del mundo. En la edición 2017 sobre 18, el ingreso comercial estimado total es de 1.318,9 millones de euros. Para los 32 clubes que participaron de la fase de grupos de la Champions, el pago fijo mínimo garantizado fue de 12,7 millones de euros a cada uno, que se apoyará con primas de 1,5 millones de euros por victoria y 500.000 euros por empate en la fase de grupos. Los clubes que compiteron en los octavos de final aumentaron aún más su pago base al recibir una cuota adicional de 6 millones de euros, con los cuartofinalistas recogiendo 6,5 millones de euros cada uno y los semifinalistas embolsándose 7,5 millones de euros cada uno. De esta manera, en caso de avanzar a las semifinales, tanto el Real Madrid como el Barcelona se asegurarían 39.700.000 euros. El Real Madrid conseguiría 500.000 menos por haber perdido un encuentro de la zona de grupos. El ganador de la Champions League puede recibir 15,5 millones de euros y el subcampeón 11 millones de euros, por lo tanto, un club podría recaudar en el mejor de los casos 57,2 millones de euros, lo que no incluye las asignaciones de Playoff o el Market Pulser, según consignó el sitio oficial del torneo. ¡Gracias!